Ay, Irene, yo no te puedo creer, estás como mi tía, todo el tiempo delante del televisor. Ay, chica, a mí me gustan mucho las telenovelas. Papi, ¿no quieres otro trago? No, déjame, chica. Los eleños son muy autoritarios con los hijos. ¿Cobardía? No, que va. En el fondo nosotros le simpatizamos. Y entre otras cosas, su mujer es cubana. Y él mira por los ojos de ella, aunque no lo parezca. Emile, yo no creo que Anton sea tan autoritario. Te estás aprovechando, justa, que no puedo retorciarte el pescuezo. Es lo que más quiera, don Lucio. Me duele hacerle este daño sin querer. No tengo nada que ocultarle. Nada más que mi promesa a Isabel. Ella iba a su casa del pueblo. ¿A verse con quién? Con nadie. Me engañaba. Se iba con un hombre. Con el hombre que... No, no, eso no es verdad, don Lucio. No hay nada de eso. ¿Qué es de esos malos pensamientos? ¿Crees que estuviera bañándose cuando fue golpeado? No, no creo. No lo creo porque no había ni residuos de jabón en la piel, ni huellas de champú en el cabello. O sea, si se estaba bañando, ya había terminado. Yo más bien pienso que estaba durmiendo, o sea, que te estaba preparando para dormir. ¡Angustias! Mande, madre. ¿Que mirabas de a quién? A nadie. Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre. ¡Él no era mi padre! ¡Carta, cálmate! A ver, ¿quién te dijo a ti? Porque me interesa mucho que hagas la anécdota. Que tú eras un tronco de actriz. Tu madre. ¿Quién me lo va a decir, tu madre? Pero, ¿cómo fue que llegó ese momento? Eso fue muy cómico. Habíamos terminado, bueno, terminado no, ya se estaba pasando en la televisión la telenovela Tierra Brava. Tierra Brava. Donde yo hacía Justa. Justa. Un hombre que me persigue a través de los años de la vida. Yo creo que me voy a morir y se va a morir Justa, no Alina. Y nos invitaron a un programa que Consuelito animaba, que era... Bueno, ese año era el 31 de diciembre. Creo que era del 97 o 98, algo por ahí. Como estaba la novela al aire, la primera vez. Y entré al maquillaje y, bueno, yo vi a Consuelito. Yo lo había visto en otras oportunidades, pero yo verdaderamente nunca había cruzado palabras con Consuelito ni ella conmigo tampoco. O sea, nos habíamos visto así en los pasillos y ya. Y yo sé que ella me vio. Yo la vi, pero... Ninguna de las dos hicimos nada por saludarnos un poco. Yo porque ella se estaba maquillando. Y ella porque no le dio la gana. Consuelito era así. Y entonces después, cuando me llaman a mí al programa, ella hizo el cuento de que estaba en maquillaje y no me quería saludar para que todo fuera espontáneo y qué sé yo. Y ahí fue donde dijo, aquí viene un tronco de actriz. Y entonces eso se ha quedado... Ya todo el mundo me dice, la gente cuando se pone a conversar conmigo, me dice, oígame, usted es un tronco de actriz. Pero yo también digo, bueno, Consuelito me lo dijo que en 97 yo no tengo rama, yo no he desarrollado, o sea, me he quedado en el tronco. Nada más. Pero no, fue una cosa muy simpática y muy agradable. A partir de ahí ya fuimos, ya nos conocimos, fuimos amigas, conversábamos mucho. ¡Aplausos! 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 Espérense porque, ante esa señora, yo me tengo que poner de pie. ¡Aplausos! Con todo el corazón del mundo. Déjenme decirles, para los que no lo saben, que jamás en mi vida yo había tocado estas manos. Jamás le había podido dar un abrazo. Significaba para mí el tronco de actriz que es. ¡Aplausos! 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 Moiter Juanw pero que falso ustedpora aquí los estábamos esperando... ¡Cuca vamos! ¡Vamos! ¿Por qué tú estás aquí? Fíjate que no te voy a venir a decir que por trabajar más en la cafetería, porque si no tendría que estar aquí media vana. Es que tengo la repuñetera suerte que la han cogido conmigo. Ay hija, mi vida es un calvario, hija. Mira, vivo en La Habana Vía en un cuarto, tengo cuatro hijos. Mi marido me dejó, el sueldo que gano fue a miseria, estoy enferma de las bares, estoy estirando, hija. ¿Y tú por qué estás aquí? Yo no sé. ¿Te vas a marear de dar tantas vueltas? Si este cuarto fuera grande, si yo pudiera caminar, ni cuenta que ibas a dar de las vueltas que doy. Dame café, anda. Espérate, chico, yo no soy tu esclava. Coño, pero eres mi mujer, ¿no? Ya yo no sé ni lo que soy, Julián. Pero hay algo que tú me debes. Aquí estoy. Dale, cobrate. Dale. ¿Por qué tú no pruebas con la raíz de jengibre? Ay, eso me han dicho, pero no lo encuentro. Pero si hay en La Habana hay una farmacia china que la vende. ¿Sí? Prueba. Que cuando comience a funcionar lo otro, te vas a acordar de mí. Se decidió. ahora tú ocúpate de desaparecer a los dos amiguitos tuyos y tú ves que es leño dime la verdad es leño tú la vendiste vete tranquilo que no va a pasar nada peor de lo que ya pasó y a ella qué le pasa ahora bien problemas funda problema todo el mundo tiene problemas fuego fuego por todas partes y el agua de la ascensión de la purificación el amor te busca y te acosa tú quieres pero no puedes no puedes porque el poder de él es implacable esto será chiquito de madera pero es una casa no 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 pero quien dice un cuarto dice dos o un apartamentico y además no tienen que irse mañana mismo sino cuando ustedes puedan oye muy bien lo que te voy a decir iluminada pacheco tú no sabes lo que es una madre cuando está desesperada a mí no hay quien me saque de aquí lo que tú estás diciendo que lo que se da no se quita chica anoche anoche yo mejor me comí un paquete de sus y no hay que comprar que me caiga así que yo lo que escribo que me va a gustar que me va a gustar que espera verla que nada que me voy a dar 2 pesos mira ni muerta ni muerta porque después me quiero tocar ni muerta ya me ha tocado bastante ya me ha tocado bastante ya me ha tocado bastante está bueno ya está bueno ya está bueno ya ya y la película no está tan buena no está tan buena no no Vete para allá afuera, coño ¿Qué coño tú haces aquí? Que no estás cuidando a la niña en el hospital Óyeme, Ramón, por tu madre, óyeme Óyeme, tranquilízate, Ramón Ramón, por tu madre, tranquilízate Vete para allá afuera Ramón, no hagas eso Vete para el carro, Ramón Dale, que yo sé lo que tengo que hacer Vete para el carajo Es que yo no entiendo quién le dijo a ustedes que yo me quiero ir Yo no creo que tú me vayas a salir con esto ahora, Arturo Ay, mi hijo, por Dios Mamá, no es que yo no me quiera ir ni nada de eso A mí lo que me molesta es el hecho de la tía de dale, vete No me controles más la vida, que las cosas no funcionan así Cállate, Francisco Pérez García Que yo casos como el tuyo los conozco muy bien Sandra Yo no sé qué tú vas a hacer, pero contrólalo Que de esto nadie se puede enterar ¿Sabe lo que pasa? Que este problema lo tienen que resolver ustedes No están más amenazando Tú estás enfermo Necesitas un psiquiatra que te ponga un tratamiento Yo no estoy enferma Usted es enfermera Debería saber de esto más que yo Yo soy más mujer que tú Ay Durofrío Qué negocio En una semana hemos hecho 25 centavos Bueno Por lo menos me alcanzó Para comprarle a Anselmo su regalo de cumpleaños Ay, ya quién sabe A lo mejor te pone dichosa Y el billete sale premiado Ay, no lo dudo, Fefa Somos tan dichosos En fin Bastante tiempo lo tuve Mi mamá ¿Te alcanzan los zapatos bajitos? Sí, mi hija, sí Entonces por fin se lo llevas, ¿no? Así parece, Fefa Yo no me merezco de lo que tú haces, mamá ¿Tú no harías cualquier cosa por mí? ¿Quién fue el único niño que me fue a ver al hospital? Me dejaban entrar Me metimos la tripa en la puerta y me jodé Ay, chala, mijo Tienes que ayudarme, chala Si no estamos muy jodidos Ella lo ayudó mucho cuando estuvo en la cárcel Lo visitó varias veces con un grupo de la iglesia Después, cuando salió Le consiguió un trabajo Y siempre ahí Ayudándolo Pero tu padre era tremendo ¿Quién coño te dio mi nombre? ¿Quién coño te dio mi nombre? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.